Bueno, en vista de que la historia es puramente lectura, vamos a ver si en arcade tenemos algo de trama o un poco más de chicha. Empezaremos por el clásico. ¡Vamos, viejo hombre! ¡Slúhame la mierda! ¡Súhame, chico! ¡Súhame! ¿Y esto es verdad? Ella definitivamente no es humana. No podemos ser seguros, pero hay una excelente oportunidad de que ella es la verdad Valentele. Si podemos creer su declaración de guerra, entonces no parte del mundo está segura. ¡Ah, eso es genial! Entonces, ¿cuál es ella? ¿Excuse me? La búsqueda, ¿verdad? Solo trabajo cuando hay dinero en la mesa. Muy bien. Hay algo que necesito discutir con ti. Trae Sin. Si sabes dónde encontrarme. Just nombre tu precio. Un millón de dólares mundiales. Un millón? En dinero. ¡No, morir! ¡Gracias, hola, no! ¡No, morir! Hm... ¡No, morir! ¡No, morir! Tengo que hacerlo para el país, compañero! Llegando a vivir, hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¿Why you so tough?! ¿How bout you stay down? Salt wins ¡Do a tip! ¡Turn up the heat! ¡Ah! ¡Tends across the board! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ah! ¡All right, let's go! ¡Ups! Mal momento para debilitarse. ¡Suscríbete al canal! 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 con el teclado activar el instante es un poco complicado ¡Oh! ¡El agarre! ¡Cabro! ¡Ay! ¡Qué mal va esto! ¡No! ¡No! ¡Tyrant Esquadra! ¡Fuf! 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 ¡Qué manco soy! ¡Ha! ¡Too easy! ¡Salt! ¡Ven! Espero que te disfrutes tu juego, porque se van a estar batería en el próximo barbeque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Patea de rivales! ¡Soul! Thank goodness you made it. Is there a pilgrimage finally over? About time. Yeah, time to go. W-what? You're going alone? Other nations are already mobilizing. We should wait. Other nations? You really think an army of humans can even stop that thing? Perhaps not, but we need to attack with all we have. I can't lose you now. Besides, there's something we need to discuss. Sounds like none of my business. You understand what a bounty hunter is, right? That means I go where the bounties are. End of story. It seems my words fall on deaf ears. Glad to see you figured it out. Hope you haven't gotten soft. A foolish question. One does not sit long on the throne with a dull blade. Good. Do not see anyone on earth. Heaven or hell? Duel, duel, one, one. Let's rock! I bless you! I bless you! Huh. This is another world. I can't believe you. You're good. And I can't lose you. You're blind. You're blind. Oh damn it! That means some strength. You're good. You're good. I am dying. Nou down. You're not. You're good. What's wrong? ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Voy bien! ¡Ya caras! ¡Oh, y me agarrae! ¡No me agarrae! ¡No quería cerrarse! ¡No! ¡Ya no! Me quería hacer un instante ¡Muchas! 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 ¿Dónde está el mundo? ¿Están las personas ahí bien? ¡Ese camino es... ¡Babylon! ¡Muchas! ¡Muchas saben cómo batir la caja! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Muchas? ¿Qué le decimos? ¿Por qué le preguntan? ¡Muchas! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Slarisse, biede. Venix,centered. Mientras. Otros jefes. Vale... Ah, se ve que eso no va a joder, eh. La super no cuida sin ser en comp, ok. Estamos notas. No, no. No, no, stop. No, 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 no. No, no. Now, no. Eh, ah. No, no. No Dale por Dios que bestia That thing has no purpose get rid of it So lose it If you were to be eliminated then the threat to us would vanish. Therefore you should go away Sí, ¿con qué botón se continúa? No. ¡Ey! Que quiero... Ah, vale. Desventaja del teclado. Esto ya lo vimos. Venga. ¡Heaven or Hell! ¡Duo! ¡One! ¡Let's rock! No puedo no recuerda. Necesitamos... Un poco más de caña. Vale. En realidad... Vamos a poner... Acu aquí. Y la E, la verdad, es que no hace falta para acá. Pero... La podemos hacer. Vale, ya que estamos. Esto se puede continuar. Esto no le hice en mi. Ok. No cuando ya está bien. No me voy. No me voy a dar la verdad. Ok. Arras. No. Puedo ahí. Jue las calzas. ición. No, 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 no. No, 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 no. Nen, no... Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Quién va a ganar? Bien. ¿Qué suena? ¡Né greatly. ¿No está todo? ¡Bien! Y, desesperadamente. Go to sleep! No, no. How about you stay down? Salt wins. Do it. Turn up the heat. Damage. Repetit. No. Oh, Velva. Sucks. Submisión, revet. Go to sleep! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Dale! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡No te preocupes, ¿verdad? ¡Hey, mira eso! ¿Qué está pasando? ¿Qué en el mundo? ¡No puede ser bien! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, así que la historia empezaba justo donde acababa el arcaz. ¡Suscríbete al canal! 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 ...almenos me habrá desbloqueado aquí... ...el móvil... ...que era... ...este... ...aja... ...acabé mi... ...acabé mi... ...y... ...el... ...bueno... ...y... 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 ...y...